En este video, vamos a hablar del segundo grupo de alimentos necesarios para una mamá, hijos y familias sanos. Estos son alimentos que nos dan energía. Estos alimentos son ricos en carbohidratos que son nutrientes que nos dan energía para poder ser activos durante todo el día y sentirnos satisfechos cuando trabajamos y jugamos. Estos alimentos son muy importantes porque también les dan energía al cerebro para que podamos pensar y aprender bien. Pero es muy importante elegir el tipo correcto de carbohidratos para apoyar la buena salud. Alimentos que tienen muchos carbohidratos simples o refinados nos dan energía de corto plazo que se gasta rápidamente y nos dejan cansados. Pan blanco, papitas, bebidas azucaradas y pasteles dulces son ejemplos de aquellos carbohidratos. Estos alimentos hacen que sea más difícil para que nuestros cuerpos puedan mantener el nivel de azúcar estable y nos pueden dejar fatigados y hambrientos después de haberlos comido. Cuando elegimos carbohidratos que no son refinados u ordinarios, como panes y cereales integrales o marrones, estos alimentos nos dan energía más continua. Carbohidratos integrales o no refinados nos dejan sintiendo satisfechos y más fuerte porque nuestro cuerpo se demora en digerirlos. Otros alimentos que tienen los carbohidratos buenos son el arroz integral, la pasta de trigo integral, papillas de desayuno caliente como la avena casera y cereales de trigo integral y bajos en azúcar. Generalmente, los alimentos marrones son mejores que los blancos. El pan integral es mejor que el pan blanco. La avena casera es mejor que los cereales procesados y refinados. Estos alimentos que están llenos de carbohidratos buenos nos dan más energía por más tiempo. Por lo menos un cuarto de cada comida debe de ser estos alimentos de energía y debe de comerlos con alimentos llenos de proteínas y frutas o vegetales. Criar una familia requiere mucha energía. Niños requieren bastante energía para crecer y aprender. Por lo tanto, uno debe de elegir alimentos que son ricos en carbohidratos y que apoyen sus esfuerzos y el bienestar de la salud de su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!